Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Saku y hoy os traigo un nuevo vídeo de Naruto Ultimate Ninja, juego de Playstation 2 en el que hablamos pues de Naruto, la obra de Kishimoto, el manga anime, viendo un poco saga por saga. Bastante monotemático el asunto la verdad, jugamos a Naruto, hablamos de Naruto. Lo que hacemos es ir mostrando el modo historia del juego a lo que nos da tiempo, más o menos, mientras hablamos. Suelen ser vídeos de unos 40 minutos, más o menos, por lo que nos da para una saga o un fragmento de saga, en caso de sagas pues masivas como esta del torneo en la que estamos, y podemos mostrar con ello pues un personaje o dos en el modo historia. Este es el cuarto vídeo, mientras que en el anterior vimos el modo historia de Kakashi y buena parte del modo historia de Shikamaru, así que estaréis viendo que hemos empezado con Shikamaru, y así iremos continuando hasta donde nos dé tiempo. ¿De lo que hablamos? Pues a pesar de que ya sepamos de qué tema es Naruto y de qué hablamos de sagas, ¿qué es concretamente lo que hablamos en el anterior? En el anterior vídeo hablamos de un poco mis opiniones, un poco rememorando lo que sería la llegada hasta el examen de ascenso a grado medio, habiéndonos quedado justo antes de la prueba de los rollos con la aparición de Anko, y en ese punto vamos a continuar. Los alumnos de grado inferior son llevados a las puertas de un sombrío bosque y a cada grupo le entregan un rollo, habiendo de dos tipos, uno del cielo y otro de la tierra. Para pasar la prueba debes conseguir tener un rollo de cada tipo y llegar al punto de encuentro. Para conseguir estos rollos deberán arrebatárselos a otro equipo, y hay que tener en cuenta que aquí no hay normas. Incluso un equipo podría dedicarse a ir matando alumnos o podría trapichear robándolos para otro equipo. Quien se meta en este bosque sabe que entra pero no sabe si saldrá, por lo que Kishimoto nos mete una situación realmente interesante con todos los niñas en un bosque gigantesco dispuestos a matarse los unos a los otros para conseguir unos rollos y así pasar la prueba dentro de un límite de tiempo. Decidme que no mola esta idea. A Kishimoto le gusta bastante poner muchos picos en un simple evento. Otros autores habrían hecho que esto fuese pues mucho más suavecito, voy a poneros el caso que me pareció mucho más flojo. Esto a fin de cuentas no dejaría de ser un todos contra todos, no dejaría de ser un Royal Rumble. Al igual que en Dragon Ball Super, en la saga del Torneo del Poder, una saga mucho más pobre en el anime que en el manga, en lo referido a esto de todos contra todos, que también me dieron pues unos 80 personajes, tanto en Dragon Ball Super como en Naruto, hay aquí dentro del bosque 80 personajes. Sin embargo allí lo que suponía meter 80 personas en un espacio era que al final, en el caso por ejemplo del anime específicamente, uno se pega con uno, otro se pega con otro, luego en el siguiente capítulo otro se pega con otro, o sea es todo el rato unos contra uno, avanzando, 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 así la trama y eliminando gente. Es un modelo que dices, a ver, si hay 80 personas simultáneamente dándose de hostias, ¿cómo es que estamos haciendo esto? Y o por pareja, dos contra dos o uno contra dos, pero siempre es como grupo de combate, grupo de combate, grupo de combate. Mientras que aquí hay más interacción, hay personajes que van por una zona y tienen su combate, pero luego según están yendo ven a otros, entonces esa interacción de esa manera como nos lo ven de Kishimoto queda muy interesante y realmente sientes que incluso aunque no se peguen, aunque solo se vean por el camino, este viene para avisarles de no sé qué motivo, este tiene un problema, viene otro a ayudarle, realmente sientes que es real que están en una especie de bosque y has metido a un cristo de gente en él, porque te puede salir gente de cualquier sitio, te pueden emboscar en cualquier lado y tal. Mientras que por ejemplo ya digo en Dragon Ball Super, especialmente en la parte del anime, en el torneo del poder, es uno contra uno, luego uno contra uno, luego uno contra uno, luego uno contra uno, no es, estamos pegándonos tú y yo y de repente a mitad de capítulo aparece un pavo que ataca a otro, pero luego aparece otro pavo que viene por aquí, no sé qué, no es así. Entonces, por eso digo, Kishimoto yo creo que trata muy bien estas cosas. Ha conseguido meter a todos en el bosque y hacer que se sienta que realmente están todos en el bosque, que están todos por ahí deambulando y que en cualquier momento te puedes encontrar con alguien. Creo que esos objetivos Kishimoto lo consigue perfectísimamente bien. Además de esto, en un solo evento, en un fragmentillo de esta saga, es capaz en un par de tomos de hablarnos de un montón de personajes, de presentarnos a villanos, de revelarnos un montón de misterios, de crear otros, hará que los personajes se relacionen entre sí, que los acontecimientos que aquí ocurran ramifiquen en un sinfín de eventos en el futuro, que los personajes se evolucionen, vamos, que mantengo lo que os dije. Puedo tener mis más y mis menos con Naruto, especialmente mis menos en la parte final, pero lo que es la saga de ascenso a Chunin es de los mejores exámenes o pruebas que se han hecho en el manga anime. De un examen bastante curioso, en el que Kishimoto había creado la narrativa de este examen, creo que el término es narrativa, lo mismo me equivoco. Habría usado ese examen escrito para, de entrada, presentarnos en muy pequeña medida las habilidades de casi todos los personajes. Aquí ahora ha de dar un pasito más y ponérnoslo a todos en una situación conflictiva y peligrosa para ellos, sin necesidad tampoco de mostrarnos sus poderes completos. Utiliza una estrategia de goteo que presente información. Si os fijáis, la estrategia de Kishimoto es esta. Os voy mostrando poquito a poquito, os voy dando gotitas de información. Y me parece un sistema maravilloso, que hace que siempre encuentres algo interesante en esta saga, siempre estés con la expectación de a ver qué es lo que pasa. Estaremos viendo eventos y acciones raudales, además, durante prácticamente estos dos tomos que ocupa el bosque. O sea que muy bien. Para empezar con el calentamiento de esta parte de la historia, el bueno de Kishimoto nos mostrará al grupo de Inata y Kiba consiguiendo el rollo al poquito de entrar en el bosque. En este punto, el autor nos ha vendido a este grupo bastante bien, ya que han conseguido el rollo. Sabemos que son importantes. Uno de ellos está colado, en el caso de Inata, está coladita por nuestro protagonista, por Naruto. Y aún así, todavía no tenemos ni idea de cuáles son sus habilidades. Sabemos que Kiba tiene que tener algunas habilidades relacionadas con su perro, ya que le vimos así en el examen, o que Shino puede hacer algo con los insectos, porque también lo vimos, que hacía un signo ahí, un 8, creo recordar, en el examen. Y que Inata, pues, su superpoder es la vergüenza. Pero nada más, ni de su historia ni de sus habilidades. Sin embargo, ahí están, pasando la prueba. Pero por poco tiempo estaremos alejados de nuestro protagonista, ya que una vez que hemos visto que han sido capaces de generar esta emboscada, el grupo de Kiba, nuestro trío protagonista se enfrentará a su primer desafío, cuando un ninja se transforma en Naruto, aprovechando que este se había ido a mear, pero el muy puto inútil del ninja, aparte de Naruto, que también es otro puto inútil, pero bueno, el ninja ese que se había transformado llevaba a los shurikens en el lado contrario, no llevaba el corte que le había hecho Anko, y bueno, pues Asuke le descubre. Como digo, esto es un aperitivo, simplemente se nos mostrará un cortito combate, y es que os lo digo en serio, que está muy bien hecha esta saga. Qué bien marca los tiempos, qué puto in crescento, macho. Ya hemos tenido una primera muestra de Kiba y compañía, pero ahora la cosa vuelve un poquito más oscura. Y es que mientras Sasuke se pega con el ninja, este le ataca por la espalda, pero Naruto lanza un kunai en su dirección. Y Sasuke se nos marca una genialidad típica de él, que es atrapar el kunai con el chakra usando el pie. Una vez que el ninja salta para esquivar el kunai, una vez que ese ninja enemigo, porque estaba a la espalda de Sasuke, entonces Naruto lanza el kunai. Y el ninja dice, hostia, y salta para arriba para así evitar el kunai. Entonces Sasuke coge, pone el pie, engancha, como habíamos visto con la técnica esa que hacían de subir a los árboles, que se pegaban al tronco, pues aquí lo mismo. En lugar de pegarse a un tronco, lo que hace es pegar en ese sentido el kunai a su pie y coge, y con la potencia que viene del propio kunai que ha lanzado Naruto, con luego la potencia que él tiene a la hora de girar y dar una patada para lanzarlo más el chakra, pues claro, sale un kunai a una hostia que lo flipas. Pero aún así en ninja es capaz de esquivarlo en el aire por poquito, pero Sasuke presiona y consigue hacerle bastante daño con otro kunai, saltando directamente hacia él, esperando que pudiese esquivar el ataque, pero ya en el aire no podría seguir esquivando, y entonces salta hacia él y le clava otro kunai. Y el ninja este tiene que huir. Mientras tanto, Sasuke les grita a Sakura y Naruto que se dejen de mierdas, que esto no es un juego, y que si se distraen morirán. Como veis, hemos hecho una emboscada, hemos atrapado a tres ninjas con unas sanguijuelas, y jaja, tenemos el rollo, a de repente Sasuke coger y prácticamente se hubiese podido matar a un señor para robarle el rollo diciendo eso de que, cuidado porque os pueden matar también a vosotros. Y con estos Sasuke es eso, les dice que se están jugando la vida y que actúen en consecuencia, con cierta violencia en la escena, con un Sasuke lanzándose con todo dispuesto a matar a otro ninja. Con este pequeño combate, Kishimoto nos muestra que Sasuke es un genio con el tema del kunai y el pie, que tiene madera de líder para dirigir a Naruto y a Sakura, y que tiene un carácter muy fuerte. Mientras que también nos muestra que Naruto es bobo, pero que no le hará ascos a una pelea, desde luego, y Sakura, pues bueno, la verdad es que muy bien el combate de Naruto y Sasuke, porque Sakura no ha hecho nada. No hay un segundo de descanso, ya según termina esta pelea, vamos a empezar con la siguiente. Y es que hay un tipo misterioso que habíamos visto al principio del examen, cuando Anko les estaba dando los papeles y demás, para ver, si os morís que no me caiga a mí la culpa, y tal. Y en ese punto habíamos visto a un tipo que es el que está escuchando ahora por bajo tierra a Sasuke, a Sakura y a Naruto. Sasuke, de nuevo, mostrando sus dotes de líder y genialidad, se percata y les dice a Naruto y Sakura una contraseña super chunga, sabiendo que Naruto no sería capaz de memorizarla, y así, en caso de separarse, saber si alguien se transforma en Naruto, porque el espía reproduciría la contraseña posiblemente tal cual, y eso le delataría. Muy buena jugada que de nuevo vuelve a mostrarnos con hechos las características de los personajes de una forma super fluida y siempre en relación a lo que está ocurriendo en la trama. Esto ocurre tal cual, y el enemigo llega dispuestos a quitarles el rollo a Sakura y a Sasuke, porque coge, hace una explosión de viento que revienta medio puto bosque, y quedan los tres dispersos, y entonces al volverse a juntar, se disfraza de Naruto. ¿Y dónde está Naruto? Pregunta usted. Bueno, se lo ha comido una serpiente y luego la reventará haciendo la técnica de multiplicación, pero ya está. No tiene mucho más la parte de Naruto hasta que luego vuelva hasta donde están Sasuke y Sakura. El malo está disfrazado y es Orochimaru realmente, un villano muy interesante y que Kishimoto nos lo presenta, ya digo, de una forma también magisteria. Es que todo lo que hace en esta saga prácticamente está bien. Lo siento de verdad que si hay alguien que no le guste Naruto y está viendo este vídeo, diga, pero bueno, ¿por qué le está lamiendo? Es que me gusta mucho esta saga, tío. O sea, de verdad que me gusta muchísimo esta saga. Si queréis vinagre, esperad a la saga de Tsunade, que con todo el cariño me parece un tremendo puto tostón. Como digo, Orochimaru peta un buen trecho del bosque, a Naruto se le come una serpiente cuando se separan, y entonces llega disfrazado de Naruto hasta Sakura y Sasuke, Sasuke le dice, contraseña, Orochimaru dice, pues esta es la contraseña, y Sasuke le dice, jaja, eres un payaso, usted no es Naruto, usted es realmente un tipo disfrazado. Y efectivamente, entonces Orochimaru se destransforma, que está realmente disfrazado, o sea, se destransforma de Naruto, pero no vemos nosotros aquí como tal a Orochimaru, ya que luego cuando Anko esté dando un voltio por ahí, verá, porque la llaman unos ninjas, verá que a esos, a ese grupo del que está, por ejemplo, Orochimaru disfrazado, les han matado y les han robado la cara, o sea, se como que les han arrancado el rostro de cuajo, es una técnica que tiene Orochimaru, en plan de, te quito la cara y me la pongo yo, y entonces pues con eso, realmente vemos a Orochimaru disfrazado, o sea, cuando digo de que se destransforme, nunca ven a Orochimaru real, siempre ven a Orochimaru disfrazado de ese ninja, de no me acuerdo si era de la villa de la lluvia o de donde cojones, que por cierto, es muy interesante porque aquí pasa una cosa, un error, creo yo, que sería como en Dragon Ball, ya que en Dragon Ball, en el anime, hay un momento, esto claro, es relleno, pero hay un momento en el que, creo recordar que están, a ver, creo que están donde, bueno, esto pasa varias veces realmente, este error en Dragon Ball, en el anime, que es que está Gohan entrenando con Goku en el rincón del alma y el tiempo, y entonces, como que Gohan, pues para enfrentarse a Cell, y Gohan se imagina a Cell, no sé si atacando a Chichi o qué mierdas pasaba, pero claro que dices, Gohan nunca ha visto a Cell, y es lo mismo que pasaba con Goku cuando tiene el sueño en el que los androides vienen a matarle, que dices, es que nunca ha visto a 17 y a 18, no puede saber cómo son. Pues aquí pasa un poco lo mismo, hay una viñeta en la que cuando Sasuke sacara el poder del sello, Sasuke, o sea, Sakura se imagina, os recuerda al Sasuke, que era ese Sasuke a lo mejor amigable, bueno, amigable hasta cierto punto, pero bueno, el Sasuke majo, el Sasuke cool, bueno, majo yo tampoco que tal, pero bueno, ya sabemos, nuestro Sasuke, como que le recuerda a él, y luego ve el Sasuke en el que se ha convertido ahí con la risa, jajaja, voy a partirte los putos brazos, luego vuelve a ver a Sasuke ahí un poco sonrojado, y luego el Sasuke destructivo, y entonces en ese rollo, y ve a Orochimaru un rollo sin lo que sería la máscara, o sea, ve a Orochimaru puro, Sakura nunca habría visto a Orochimaru puro, siempre le vio con la máscara, aunque luego al final sí que es verdad que está un poco derretida debido a un ataque de Sasuke, pero no debería haberle visto la cara y sin embargo sale en esa viñeta, eso es un error del mangaka, creo yo, ya que si entiendo que es que Sakura está imaginándose esas cosas de Sasuke antes, Sasuke ahora, y como, oh Dios mío, no es Sasuke, es este sujeto, tendría que ver realmente Sakura a Orochimaru con la máscara, pero bueno, no sé, con la cara fake, pero vamos, que es una viñeta de mierda, que tampoco tal, lo que decíamos, Orochimaru está ya frente a ellos, ya decimos, todo el tiempo va a estar con la cara fake, y le realiza una técnica ilusoria, es que era un instinto asesino, mi, 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 no, era una técnica ilusoria, socio yo, que sé, eso de, no, es que realmente, esto era una técnica ilusoria, que dices, Sasuke, no, es solo su instinto asesino, mira tío, os ha hecho ver, os ha hecho ver como os masacraba, eso, si no es una técnica ilusoria, o sea, tío, que no, que es una puta técnica ilusoria, y claro, es una técnica super potente y realista que muestra a Sasuke y a Sasuke como les está destrozando, como de repente empiezan a ir, como no sé si, como si viniesen cuchillos o algo, empiezan a recibir como cortes por todos los lados, es muy bruta, la, la escena obviamente está rollo intentando ser censurada en ese sentido para así no mostrar, y, y claro, pues entonces, eh, al final de repente como que, pum, encima llega un kunai y se les estampa en la frente, y justo en ese momento en el que se supone morirían, se desactiva la técnica ilusoria, y claro, pues realmente es lo que funciona una técnica ilusoria, les hacen ver una ilusión, aquí realmente no ha pasado nada, han estado los dos de pies, pero ha sido tan potente, ha sido tan realista la situación, que los dos chavales, pues se acaban quedando tendidos en el suelo sin poder moverse debido al miedo y la impresión, Sasuke incluso pota, y Sakura está totalmente ida de la cabeza, paralizada y llorando, y es aquí que nosotros todavía no sabemos nada de este tipo, ¿no?, de Orochimaru, y claro, tú lo estás viendo así rollo por primera vez y dices, oh, vale, este señor es peligroso de cojones, y además sanguinario teniendo en cuenta lo que les ha mostrado, ¿vale?, veis ese estilo de Kishimoto de ir mostrándonos cositas, como va poquito a poquito escalando en la tensión de, bueno, pues nada, vamos a atrapar a unos señores en una red, bueno, pues nada, nos estamos jugando la vida, a lo mejor hay que incrustarle este kunai por el culo al ninja que nos ha querido atacar, bueno, pues nada, de repente este pavo nos está mostrando cómo nos destruye el puto alma, ¿vale?, es esa forma de escalar, Orochimaru coge y lanza unos kunais a Sasuke y a Sakura, y para salir del miedo que le está paralizando, Sasuke se clava un kunai a sí mismo en la pierna, y así pues con el dolor, como olvidarse del miedo, tener ahí ese flash y conseguir rescatar a Sakura y salir los dos por patas en último momento esquivando el kunai. Esta es una forma de demostrarnos el nivel y lo importante que es Orochimaru, lo terrorífico que puede llegar a ser, ya que veremos a Sasuke oculto junto a Sakura una vez que ha esquivado esos kunais entre los árboles, totalmente desesperado, buscando una forma de escapar al borde del infarto cuando la serpiente que de repente aparece por ahí, ¿no?, que aparece una serpiente también gigante y los ataca, y entonces Sasuke salta para esquivarla, la serpiente va por él, como que ve a Orochimaru en esa serpiente y desesperado lanza un montón de shurikens para atacarla, o sea que Sasuke está muy, muy nervioso. Y es por eso, por lo que de nuevo ya digo, a nivel de cómo se explica la historia, esto lo hacen muy bien, ya que Sasuke se nos ha mostrado como alguien serio, como alguien sereno, inteligente, acostumbrado a los combates, y precisamente Kishimoto muestra eso justo antes de esta escena del combate, porque ya lo habíamos visto, por ejemplo, cuando se fue a la villa de la niebla, de repente aparecían los dos chunins esos de la villa de la niebla, bueno, al país de las olas, ya que sé, donde Tazuna, donde cojones que fuesen, y entonces venían esos ninjas de la niebla, y mientras que Naruto era en plan de, oh dios mío, dos enemigos, Sasuke cogió, le lanzó el shuriken, le metió una patada en el boquino, tal, o sea, está acostumbrado a pelear. Se nos ha mostrado a lo largo, ya digo, de toda la historia, y justo antes de esta escena, con lo de estar pendiente de que el ninja ese estaba disfrazado, de estar pendiente de que había alguien bajo tierra, y entonces por eso decir una contraseña falsa, vamos, una contraseña verdadera, pero fake para pillar a un impostor que fuese disfrazado de Naruto, o sea, está todo como muy medido, ¿no? Es como, wow, Sasuke, que controlada tiene siempre la situación, como pelea, no sé qué, y aquí, ya te digo, te lo han mostrado para justo después decir, no, no, Sasuke está en la puta mierda, y de esa manera engrandeces todavía más al personaje de Orochimaru y su presentación, por eso digo que es que está muy bien. El combate sigue, llega Naruto, y pues Sasuke dice que, mira, oye, Orochimaru, que te voy a dar el rollo, pero déjanos vivir. Bueno, no dice Orochimaru porque todavía no les ha dicho que se llama Orochimaru, pero vamos, me entendéis. Naruto se enfada y le mete un puñetazo a Sasuke diciendo que es un cobarde y que no hay forma de saber si entregándoles el rollo, de todas formas, les dejará vivos. Lo cual es cierto, no voy a decir que no, pero Naruto también es un pulgo bocazas. Entonces Naruto saca el poder del zorro que mostró contra Haku, ese estado en el que ya le empiezan a crecer un poquito los colmillos, que ya se le ponen así los ojos, en plan, pues como los del zorro, hay lineales, en lugar de un circulito, una línea, y tú dirás, Naruto ahora mismo la va a liar muy fuerte, porque si nos dijeron que Haku era un ninja que podía matar ninjas de grado superior, si Naruto ahora se ha puesto en este estado, está liberando el poder del zorro, uf, la que va a liar, ¿verdad? Que incluso detiene una serpiente super hiper mega gigante, se la para porque a Orochimaru se le va la pinza y dice, ¡Hala Sasuke, a ver qué tal esquivas tú! Cuando Naruto ha hecho esto, dice, pues mira, este chaval que interesante es a ver el otro, y entonces pues va a atacar con la serpiente a todo trapo a Sasuke, y Naruto se pone en medio y para a la serpiente. Entonces dices, joder, Naruto está fuerte en este estado. ¿Y qué es lo que hace Orochimaru? Bueno, pues quitarse de encima a Naruto, dejándolo caos sin recibir un solo golpe. Ya digo, es que la presentación es muy buena, porque tú ya has visto que Naruto, en ese estado, es capaz de hacer algo tan grande, tan complicado como derrotar a Haku, y sin embargo, Naruto es apaleado, o sea, simplemente le engancha con la lengua, prepara un sello, ¡pum!, se lo revienta en el estómago, y con eso sella al zorro, y a tomar por el culo. Y luego esto me hace mucha gracia, porque Naruto está cayendo inconsciente, y Sakura, pues, le lanza a un kunai a Naruto para clavarlo en un árbol de la ropa, no del cuerpo, ¿no? No se lo clava en el estómago, se lo clava ahí en la chaqueta, y con eso se queda ahí suspendido en el árbol. Entonces ya digo, esto me hace mucha gracia, porque... Es que de verdad... Porque Sakura le dice a Sasuke que, bueno, que Naruto a lo mejor es muy tonto, pero no es un cobarde, ¿no? Porque ha peleado contra Orochimaru, y ha parado esa serpiente y tal, y Sasuke, sin embargo, quiere que salgan de allí con vida cagando leches. Entonces es eso, me hace mucha gracia porque Sakura le llama cobarde. Y yo digo... De nuevo desde el cariño y el respeto. Pero a ver, niñata de mierda, si tanto te preocupa Naruto, ve tú a salvarle, ve tú a pelear con Orochimaru, crack. Es que, es que vaya pedazo de subnormal. Es que le está llamando cobarde a Sasuke cuando ella se había comido el kunai, si no es porque precisamente Sasuke la salva en el último momento, y porque ella estaba parada, tiritando de miedo. O sea, menuda hipócrita de los cojones, que se lance ella al ataque. Ah, no, 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 es más fácil mandar a otro a pegarse. Buah, Sasuke, no vas a pegarte con este señor que tiene una fuerza que te cagas, eres un putísimo cobarde. ¿Sabes cuántos golpes le da Sakura a Orochimaru? Ninguno. ¿Y sabes cuántos recibe? Ninguno. ¿Por qué? Porque está en un puto árbol parada sin hacer nada. Ninguno porque, ay, es que Sasuke es muy cobarde y mucho cobarde, pero bien que se queda como una puta rata escondida. Creo que podéis imaginar que, bueno, pues Sakura no es mi personaje favorito dentro de esta obra. Pero es que, tío, hay que ser hipócrita de los cojones, ¿eh? Sinceramente, ya os lo voy adelantando. No es que me caiga precisamente bien, tampoco es que me caiga mal el personaje de Sakura, pero los personajes femeninos de Kishimoto, tengo que decir que son una asignatura pendiente. Buah, es que es una de súper fuerte, me suda a los cojones. O sea, la forma que tiene de manejar a los personajes femeninos Kishimoto, en buen sentido, utilizándolos desde un punto de vista casi exclusivamente romántico, o sea, no parece que tengan otra puta finalidad. Temari, a lo mejor, es la que se sale un poco de eso. O sea, porque no quiere decir que no puedan enamorarse o que no tengan una relación, pero que su motor, generalmente, es el romanticismo. O sea, Sakura simplemente se mueve por esa dependencia hacia Sasuke, Hinata se mueve por esa dependencia hacia Naruto, Tsunade, al final, tiene todas sus mierdas con esa dependencia que tuvo con el novio que se le murió, Kurenai simplemente sirve como mujer de Asuma y luego se la olvida, de Anko pasa como de comer mierda, de Tenten pasa como de comer mierda, ya digo, la única es que a lo mejor Ino también con Sasuke, y si no, lo que se nos muestra es con Sai, realmente, hostia, nen, la verdad es que podían haberlos hecho un poquito mejor a los personajes femeninos, no te voy a decir yo que no, no te voy a querer exigir yo aquí muchísimo, pero un retoque, y no me vale, no, es que Tsunade es muy fuerte, me da igual que Tsunade sea muy fuerte o que al final Sakura sea muy fuerte, o sea, esto no es, al final una Merisu en ese sentido también es muy fuerte y no con eso quiere decir que sea un buen personaje, o sea, es una personalidad súper dependiente en ese sentido de los elementos masculinos, le cuesta muchísimo, no quiere decir que ya digo, no puedan tener una relación romántica, pero Naruto es más que estar detrás de Sakura, o estar detrás de Sasuke, o querer ser más fuerte, o que querer ser Hokage, o que querer proteger, o sea, ves la cantidad de cosas que tiene Naruto, y Sakura es Sasuke, es que no es otra puta cosa, es que no es otra putísima cosa, macho, no sé, muy... no me gustan, en general los personajes femeninos de Kishimoto, ya digo, yo pienso, lo analizaremos ya cuando podamos, cuando hayamos visto todo Naruto, cuando hayamos hecho todo lo que vendrían a ser estas sagas, hablaremos ya más en profundidad de este tema, porque ya habremos visto todo, y podremos hablar de esa historia de los personajes, de cómo han ido evolucionando, de qué es lo que pasa, de qué es lo que no me gusta, de qué es lo que no me gusta, para no estar hablando de en la saga 27, cuando todavía estamos en la saga 3, pero ya os tengo que decir que no es... no es desde luego de mi agrado, y no son personajes, ya digo, con un gran protagonismo. Por mucho que Asunade la hiciese quinto a Hokage, si has hecho otros 300 personajes femeninos reguleros, y el poco le pones donde siempre, pues a ver, desde el cariño y el respeto. Tal. O sea, no. Next point, Sakura se calienta, y se enfrenta a Tua Tua Cho, que no, que lo habíais creído. No, en serio, ahora Sasuke es el que sí que se calienta, y se pelea en el manga, la pelea está bastante maja, en ese sentido, pero es muy cortita, o sea, la pelea en el manga contra Orochimaru, es simplemente un poco de... ¡Ay, Dios mío, que te lanzo un kunai! ¡Ay, que tenía un hilo, y de repente lo paras, pero yo sabía que lo ibas a parar, y entonces tenía un hilito, y en ese hilito, yo voy a hacer bola de fuego en tu putísima cara, y te voy a reventar. Y ya está, o sea, termina con eso, ¿vale? En el manga, es una pelea muy cortita. Generalmente, a mí siempre me gusta más el manga que el anime, en cualquier manga anime, me suele gustar mucho más el manga, a no ser que hayan cambiado cosas muy específicas para el anime, como hay animes en los que, por ejemplo, pues, yo qué sé, cómo era la chica esta, el ángel exterminador, este, el Kuro-chan, no lo sé. Un ángel que tenía un, un mazazo, y que reventaba al chico con el que estaba. Era graciosa, era una serie de, de comedia, y en el manga es como muy cutrillo, y en el anime, sin embargo, pues ya le hicieron toda la buena estructura, pero si no, por lo general, siempre me gusta más manga que anime, y aunque sí que es verdad que, en el anime a veces expanden, ¿no? Y con esa expansión, pues quedan combates muy chulos, ya si nos vamos simplemente al apartado lucha, sí que es verdad, aún así, que en este caso, hay dos peleas, en el caso de Naruto, que yo, para mí, mejoran una increíble barbaridad, tendría que repasarme si puden, porque si puden, solo me la vi en manga, me he visto fragmentos en el anime, pero me la vi realmente en manga, porque acabé hasta la pollísima, de los capítulos de relleno, vamos, de los capítulos, de las sagas de relleno, porque era hacer una saga, que era canon, y luego hacer una saga, de a lo mejor 20 capítulos de relleno, saga canon, saga de relleno, saga canon, saga de relleno, y luego 100 capítulos seguidos de relleno, y es como, tío, por favor, basta, entonces, es algo que a mí, no me, no me, o sea, no me gusta, generalmente, el anime, comparado, ya digo, con el manga, pero, al menos hay dos combates, el de Naruto contra Sasuke, al final de, de lo que sea, antes de Naruto Shippuden, al final de esa primera parte de Naruto, ese primer acto, la verdad a mí me parece, un combate chulísimo, que en el manga, apenas vemos nada, y luego este es otro combate, que de nuevo, en el manga, ya os he dicho, que simplemente es, dos lanzamientos de Shuriken Shikunai, y un niriyo, y bola de fuego, y ya está, pero luego en el anime, aquí está muy bien, ya que en el anime, empiezan a tener, cruce de golpes, empiezan a poner la musiquilla esa, que tienen así, rollo, tambores, y, y no sé, los gritos esos, que vienen de, de un señor gritando japonés, porque hay tambores, no sé muy bien, cuál es, cómo se llama ese estilo musical, pero bueno, y rollo que lo hemos relacionado mucho, con el tema ninja, en Naruto, con esa, creo, no sé si es una flauta, no sé, ese ritmo clásico, de combate de Naruto, entonces, ves a Sasuke ahí preparándose, ves a Orochimaru, ves cómo se lanzan los dos, el uno por el otro, cómo cruzan golpes, saltos, ya digo, la música acompañando súper bien, Sasuke flipando con el Sharingan, ¿no? con ese Mieru, de que es, puedo ver, ¿no? en japonés, le veo, porque se empieza a mover Orochimaru, a toda hostia, tatatatatatatata, de un lado para otro, ya digo, es que la música va clavadísima, va perfectamente bien, con las imágenes que estamos viendo, y Sasuke sorprendido, del poder de su Sharingan, esquivando los ataques de Orochimaru, muy buena, muy buena el uso de los Soundtracks, en este caso, cómo juega con las ramas, para saltar, para engancharle por la espalda, y meterle un ataque ahí, de caída en pigado, que lo clava con la cabeza contra el suelo, pero por desgracia, resulta que era un clon de tierra, pero la jugada es magistral, vemos como un montón de cuchillos, van directos hacia Sasuke, ya digo, la música esta que empieza a sonar, ahora de repente, es una música más, más tensa, más, no sé, por poneros una situación, imaginaos rollo, como si fuese un Silent Hill, realmente, y estuvieses andando por, por un pasillo jodido, que dices, me va a saltar algo, en cualquier momento, muy, muy de, de tensión, y de miedo, o sea, meten muy bien los Soundtracks aquí, y entonces, pues eso, le lanza un montón de cuchillos, Sasuke los esquiva, tiene que saltar, engancharse a una rama, con, con un hilo de estos, que utilizan, y vemos como la rama, con el girar ese, con toda esa fricción, como, va, un poco talándola, en ese sentido, como la va cortando, es una escena que busca ser larga, también, un poco, larga, que a lo mejor son 10 segundos, pero, el ver a Sasuke, recorriendo, todo ese, todo ese árbol, eh, a nivel de tiempos, de como va generando esa tensión, como viene Orochimaru, le mete un putiaso en la cara, golpes muy duros, porque le mete simplemente, tres o cuatro golpes, pero tremendas piñas, que son, porque son un rollo puñetazos, directos a la cara, rodillazo en la cara, o sea, Sasuke cobra en ese sentido, y, porque Orochimaru le aparece de repente, de, de donde él había aterrizado, entonces, te, te ponen, ya digo, con esa música, mientras tanto, y está muy, muy bien la escena, o sea, está muy bien construida, pero Sasuke se está haciendo el inconsciente, porque le ha colocado durante todo este pifostio, unas bombitas a la espalda, a Orochimaru, que explotan, y le hacen perder el equilibrio, haciéndole caer hacia adelante, y es que, en el momento en el que explotan, vuelve a sonar otra vez, la música de combate, de esa música lúgubre, pasamos, a la música cañera, que empieza, pues ahí, creo que es con, un, 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 la guitarra, y empieza a sonar otra vez, a todo trapo, como Sasuke empieza a lanzar, shurikens por todos lados, envueltos en hilos, como empiezan a girar, de un sitio para otro, como las cuerdas esas, los hilos, atrapan a Orochimaru, contra el árbol, y le dejan ahí paralizado, y entonces Sasuke coge, prepara un ataque de fuego, de la releche, y empieza, pum, un ataque que le revienta, el árbol, y, y se le lleva ahí, por delante a Orochimaru, o sea, es brutal, la imaginación que han tenido, de verdad, para coger y decir, bueno, es que esto lo resolveríamos, literalmente, la pelea del manga se resuelve, en 10 segundos, como han, hecho que ese combate, sea tan largo, en ese sentido, que no es que sea de los combates, más largos, dentro de Naruto, y todo esto, o sea, es un combate cortito, y tal, porque, literalmente, venía de dos páginas, pero, lo bien que lo han hecho, de dos páginas, de tener tan poquito, en lo que sujetarse, porque otras veces, yo que sé, pues ves más escenas, ves, ah, pues este le metía un puñetazo, este esquivaba, no sé qué, y entonces, pues tú ya puedes decir, a la hora de hacer la animación, tú ya puedes construir, algo, con más solidez, ¿no? Tienes una columna, en la cual vas a arte, y luego, pues tú vas derivando cachitos, y ahora, vamos a añadir este puñetazo, para que dure más, vamos a añadir esta patata, para que tal, vamos a hacer que se repitan, estas escenas, para que así, esto en lugar de, el minuto nos llegue, a los tres minutos, y así acabamos el capítulo, no, no, aquí se han tenido que sacar, el combate de la nada, y la verdad es que está, muy bien, pero, una vez que termina esto, resulta que Orochimaru, está ileso, demostrándonos de nuevo, la grandeza, y el poder de este villano, que no se irá, sin más, no, no cogerá, irá, bueno, pues la verdad es que ha estado interesante, el combate, no, 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 le dejará a Sasuke, un sello maldito, cogerá, se le estirará el cuello, le meterá un mordisco a Sasuke, y entonces, le aparecerá un sello, en el cuello, y el motivo por el que se lo pone, pues, tendrá ya repercusión, y se avanzará para más adelante, es como que este sello, dice Orochimaru, que le dará poder, y que ese poder, pues, que Sasuke vendrá, en algún momento, a buscar más poder de él, porque recordemos que Sasuke, tiene sus mierdas de venganza, contra su hermano, y, este sello, ya digo, va a traer tela, durante no pocas sagas, pero para los fans de Sakura, pues, después de que no hubiese hecho, absolutamente nada, durante estos, pifostios que han ocurrido, no solo en esta saga, sino a lo largo de todas, pues por fin hará algo, ya por fin, en el final del tomo 6, la virgen, lo que hemos tenido que esperar, y es que Naruto y Sasuke, están los dos caos, Naruto por el sello, y Sasuke por el sello, o sea, cada uno por un sello distinto, pero todos por el sello, bueno, realmente Naruto por el antisello, por un sello que le sella, Sasuke por un sello, que le va a dar poder, mala suerte, te jodes a Sasuke, Orochimaru le cae bien, dice Orochimaru, la verdad es que este chico, me cae simpático, voy a darle un sello, que le aumente la fuerza, Naruto, tú a mí me pareces que eres un bobo, y entonces como eres bobo, lo que te voy a dar es un sello, que te va a quitar fuerza, te jodes, mala suerte, haberle caído bien, así que Sakura, tiene que cubrir el terreno, con nuestros dos compañeros, caídos, inconscientes, y llena todo de trampas, por si acaso, aunque de poco le servirán, ante la llegada, de los tres ninjas del sonido, aquí Sakura le meterá un mensaje, bastante importante al momias, y es que, les llama marionetas, de Orochimaru, y los irá arrastrando, un poquito, hasta ese punto, hasta que Gara, spoiler, mate al momias, ¿por qué digo esto? porque Orochimaru les ha dicho, que se vayan a enfrentar con Sasuke, lo que ellos no saben, es que Sasuke realmente, tiene ese sello, que Sasuke, ya veremos, lo sacará, y les destrozará, Sasuke puede reventarles, a los tres tranquilamente, gracias al poder del sello, y, y ese es un problema, para ellos, porque claro, ellos serán en plan, de nos han traído aquí, para enfrentarnos con Sasuke, nuestro jefe, pero resulta que nuestro jefe, ha venido aquí, sin avisarlos, para darle poder, o sea que realmente, nosotros no somos más, que putos conejillos de indias, para ver qué tan poderoso, es este señor, es Sasuke, a ver qué tan fuerte es, o sea, hemos venido aquí, para que nos partan la cara, literalmente, y eso al momias, no le gusta, no le gusta, a nivel de tensión, seguimos pues en pleno auge, ya que, de nuevo, hemos visto la escalada, en los distintos tramos, primero ha sido, esa escena, en la que, Kiba, e Inata, y Shino, pues conseguían el rollo, luego hemos visto, escena, más tensa, hemos pasado a, ese momento, en el que, Naruto, Sasuke, y Sakura, porque estaba ahí, se pegan con el ninja ese, que les intenta atacar, luego hemos pasado, a lo que sería, Orochimaru, atacándoles, y tú dices, ahora viene descanso, no, ahora no viene descanso, porque ahora son, los tres putos ninja del sonido, que nos han marcado, como enemigos, como elementos, a batir, como muy poderosos, ahora son ellos, los que vienen, y Sasuke, y Naruto, están inconscientes, solo queda Sakura en pie, así que, se torna bastante violento, e interesante, sin embargo, Sakura y sus trampas, fracasan estrepitosamente, porque a ver, los otros están bastante fuertes, la verdad, el Momias, tiene bastante fuerza, pero Rock Lee aparece, para ayudarla, recordemos que Lee, tiene, bastante fuerza, Kishimoto, nos ha mostrado de nuevo, un poquito, de lo que es capaz de hacer Lee, que realmente son técnicas físicas, y, solo con ese poquito, apalizó a Sasuke, con el Sharingan, o sea que, cuidado, todo parece indicar, que realmente Lee, podría derrotar, a los tres, incluso si le viniesen seguidos, pero de uno en uno, claro, si le vienen los tres a la vez, le joden los ataques, y aquí claro, pues Lee se tiene que enfrentar, a los tres, y Lee de hecho, está a punto de reventar al Momias, contra el suelo, con la técnica de la flor de loto, la que vimos, que estuvo a punto, de hacerle a Sasuke, que si lo piensas, menudo puto animal, ya que, podría haber matado a Sasuke, con esa técnica, menos mal que lo detuvieron, y antes de estampar, al suelo, al Momias, el de los brazos, le hace una técnica, al suelo, emitiendo el chakra, porque tiene unos tubos, en los brazos, entonces con eso emite el chakra, unas ondas cortantes, el caso, es que lanza un ataque, al suelo, y con eso, reblandece toda la tierra, y cuando le estampa Lee, al Momias, contra el suelo, pues, digamos que, cae medianamente, en blando, y por eso, no le mata, pero si no, lo habría matado, entonces, Lee después de hacer, semejante ataque, que debería haberse quitado de encima, al enemigo más poderoso de todos, de los que les estaban atacando, porque los otros, bueno, Rin, y el otro, no me acuerdo como se llama, del brazo, pues mira, bueno, tal, pero claro, haberse quitado a dos U de en medio, pues, podría haber sido bastante interesante, el caso es que, como digo, Lee que ha tocado, no puede esquivar bien, se come el ataque del Momias, que le jode el oído, al joderle el oído, pierde lo que vendría a ser, el equilibrio, y vamos de giritos en giritos, ya que este héroe, que nos ha aparecido, es derrotado, y ahora van a por Sakura, y esta tendrá posiblemente, pues uno de los tres mejores momentos, a lo mejor, que ha tenido en el manga, vamos, en el manga anime, dentro de la obra de Naruto, dándolo todo, para defender a Naruto y Sasuke, haciendo jugadas bastante inteligentes, y peleando con todo lo que tiene, sacrificando su propia integridad, cortándose el pelo, que tú dices, ¿y qué? Que se corte el pelo, las dramas, bueno, pues digamos que era bastante importante para ella, porque se lo dejó largo, porque había oído, al igual que Ino, que a Sasuke le gustaban las chicas con pelo largo, entonces, pues se lo corta, para así poder escapar, que le tenía, la chica del sonido, le tenía cogida a ella del pelo, y entonces así se salva, y luego empieza a atacar, coge y hace técnicas del cambiado, haciendo que le lancen kunai, si ataques, pero esquivándolos con el cambiazo, y sin embargo, haciendo la jugada de luego saltar encima del brazos, que le lance el kunai, y decir el otro, bueno, a ver ahora dónde se ha ido, y realmente no irse a ningún sitio, ser ella, pero haber utilizado la estrategia de, te he hecho el cambiazo dos o tres veces, ahora te vas a creer que te voy a hacer otro cambiazo, y no, soy yo realmente, caigo encima de ti, te clavo un kunai, y por desgracia, no es capaz de reventarlo del todo, pero sí que es capaz de hacerle algo de daño, y ya claro, Sakura está ahí desprotegida, pues a la desesperada, o sea, mordiéndole el brazo, el otro reventándola a puñetazos la cara, y lanzando ya al final lejos, que Ino, Shikamaru y Shohi, que estaban por ahí, se meten corriendo también para, para defenderla, y es que, hasta el momento, de este grupito, no habíamos visto, bueno, de Ino, ya sí que habíamos visto sus habilidades, aquí nos las confirman, que es que Ino es capaz de meter su conciencia, de meter su alma, por así decirlo, en el cuerpo de otra persona, pero eso es lo único que habíamos visto durante el examen, de Shikamaru y de Shohi, no teníamos ni idea, Shikamaru utiliza una sombra, que si se engancha a la del adversario, este repetirá todos los movimientos que haga Shikamaru, y Shohi se infla muchísimo, haciéndose un boloncho gigante, y girando a toda velocidad, y ya os voy diciendo, que la siguiente fase, solo la superará Shikamaru, y por eso Kishimoto nos ha permitido, realmente presenciar, lo que estos ninjas son capaces de hacer, o sea, ya hemos visto lo que vendría a ser, un poco el tope de Ino, y un poco el tope de Shohi, aunque luego más adelante, dentro de otras sagas harán cosas tal, pero ahora mismo estas son sus habilidades, nos las ha mostrado ya Kishimoto, dentro de esas gotitas, que nos va mostrando poco a poco, ya nos ha mostrado todo, de estos personajes, porque no hay nada más que mostrar, o sea, estos personajes, no van a seguir enseñándonos, a hacer cosas, en lo que vendría a ser esta saga, por lo tanto, ya está mostrado, para qué seguir, esto por ejemplo, os lo pongo con Lee, vimos que tenía técnicas físicas, contra Sasuke, ahora vemos, que tiene mucha más fuerza, incluso que, utiliza una técnica, que es la de la flor de loto, y luego en la siguiente fase, veremos que es capaz de abrir puertas, que lo que hacen es, darle un poder de la releche, o sea, ya digo, va escalando, poquito a poquito, y según va avanzando la saga, nos van mostrando más de cada personaje, mostrándonos, además, muy bien, según cómo va desarrollándose la trama, mostrándonos, solo eso, porque solo se requiere eso, solo esa pequeña parte, y así nos deja con, cuestiones, para la siguiente, todo va siendo un increchento, que nos va mostrando, poquito a poquito, y por eso digo, Ino y Shoji, han mostrado prácticamente todo ya, puesto que no harán mucho más, en cuanto a Shikamaru, nos ha mostrado su habilidad, pero, aún así, Kishimoto se reserva un par de haces en la manga, no necesariamente con sus habilidades, de técnicas, pero sí con él como personaje, Ino Shikacho, no puede con los del sonido, pero nuevo girito, ¿no? Después de tantos, ahora llegan Neji y Tenten, los compañeros de Lee, y recordemos que Neji, según Lee, era más poderoso que él, por lo que, las expectativas, se vuelven a incrementar, y vemos que también tiene una técnica ocular, como la de Sasuke, pero que no se nos explicará, ya que Kishimoto vuelve a reservar su información, dándonosla en pequeñas dosis, aunque sí que veremos que Inata, que casualmente es apellida igual que Neji, utiliza también este ojo, y Kiba le dice, oye, mira, hay varios kilómetros más adelante, o sea, sabemos que es un ojo que puede mirar cosas, pero no sabemos realmente muy bien nada de él, y ya digo, nuevo girito, porque Sasuke se despierta, con el sello, habiendo tomado posesión de él, Sasuke está fuera de sí, y le parte los brazos al brazo, que es que sinceramente no sé cómo se llama, y tampoco me importa, porque va a morir, mientras que el momias se caga de miedo, al ver que él es el siguiente, ya que a este señor, le acaban de destrozar un poquito fuerte los brazos, mucha potencia en estas escenas, muy fuerte como Sasuke le engancha por detrás, como le tumban el suelo, y como le destroza el brazo, al brazos, pero bueno, Sakura, al ver que Sasuke está ido de la olla, le pide por favor que pare, y mientras lo abraza, y Sasuke detiene el sello, y ya todo el mundo recoge a sus heridos, les dan el rollo a, los del sonido, les dan el rollo al grupo de Naruto, para que así lo tengan, que ellos habían perdido el suyo contra Orochimaru, o sea que, por lo menos, ahora vuelven a estar en el juego, y como veis, pues esto ha sido un, venga información, venga combates, y un no parar acojonante, pero al menos para mí, ahora todo se relaja bastante, obviamente tiene que haber un momento de bajada, no pueden estar 400 capítulos en este increchento, después de tanto caos, después de tanto combate, pues es necesario que haya algún momento de calma, pero obviamente también es verdad que, al ser tan drástico, pues a mí se me hace un poco coñazo, os lo voy a resumir rápido, porque como digo, no es algo que realmente sea malo, pero después del ritmo frenético, tú dices, hostia, denme más de esta mierda, y te coge, y te calma, pues son poquitos capítulos, no es que sea, ya digo, una saga de bajón, son unos cuantos capítulos, simplemente de relax, que tampoco hacen daño, para la tremenda aliada, que sí se vendrá luego, así que podremos resumirlo, en dos partes, una, la parte ajena a nuestros héroes, en la que, Kiba ve, o sea, volvemos atrás en el tiempo, cuando Kiba conseguía, y su grupo conseguían el, el rollo, pues luego, más adelante, esto nos lo muestran ahora, pero, cronológicamente, tendría que haber sido antes, nos muestran, como el grupo de Kiba, basta, donde está el grupo de Gaara, porque les detectan, y dicen, no, así que ahí hay gente, vamos a ver, y si eso, pues, les quitamos el rollo, y así un grupo menos que, que puede pasar, nos hacemos con 200 rollos, entonces, como que se quedan ahí escondidos, y ven a Gaara, matar sin piedad, a los tres ninja, con los que estaban disputando los rollos, que también te digo, que quieren que veamos esta escena, como que Gaara es súper cruel, y súper asesino, y que mató, a los otros ninja sin piedad, cuando, el mamón del paraguas, bien que le lanzó un ataque, con el que si no es por la arena, a Gaara, lo habría dejado hecho un puñetero, a los fileteros, o sea, que igual le asesinó uno que otro, pero el caso es que, Gaara se cepilla a los tres, con su arena, y con esto, pues, nuevas gotitas de Kishimoto, que lo vamos a llamar a partir de ahora, sí, gotitas de Kishimoto, esencia de Kishimoto, bueno, mejor gotitas, porque es más, más específico, y entonces, pues, nos va mostrando esas cositas, poquito a poquito, ya sabíamos que Gaara usaba la arena, porque le habíamos visto, crear un ojo, ¿no?, en el examen de Chunin, pero ahora vemos que, cuida a Dean, que sirve tanto para atacar, como para defender, ya que ejerce tal presión con la arena alrededor del cuerpo de su enemigo, que es capaz de hacer que este cuerpo pete directamente, y además la arena le sirve como escudo, aún así, no solo es esto lo que hace que Gaara sea peligroso, desde luego, sus ganas de matar lo dejan claro, y por poco podría haber matado a sus hermanos, Kankuro y Temari, los cuales Kishimoto sigue haciendo que sean un misterio, en cuanto a habilidades, ahora mismo sabemos que Kankuro lleva una especie de mochila rara a la espalda, y que Ten-Ten tiene también un cacharro raro también colgado a la espalda, o sea, los tres tienen cosas colgadas a la espalda, porque el otro va con una puta tinaja bastante rara también, pero bueno, raro, raros son, pero de momento solo sabemos que Gaara tiene bastante fuerza con la arena, y aún así, todavía no nos ha demostrado Kishimoto que es lo que es capaz de hacer Gaara, solo da esas gotitas, con las que hemos visto un poquito del personaje, así que eso, por parte de fuera del grupo, y que Anko es rescatada, y ven en un vídeo, pues al grupo de Gaara, que había llegado en tiempo récord, con las ropas prácticamente intactas, o no, prácticamente intactas no, con las ropas intactas, sin una simple mancha, y el ninja de grado medio, que estaba ahí también, porque son varios los que están ahí en ese momento, dice que, ojito, que incluso para ninjas de grado medio normales, eso sería algo prácticamente imposible, o sea, que sabemos ya que Gaara, desde luego, es más fuerte que un ninja de grado medio, por lo menos de los normales, a lo mejor dentro de la élite tal, pero dentro de un ninja de grado medio normal, Gaara está más fuerte, y ahora lo otro, Naruto y compañía no consiguen un rollo, y pues desesperado Naruto, quiere abrir el rollo que tienen, por suerte Kabuto aparece, ya dijimos quién es Kabuto, el que les daba información, y pues nada, aparece justo para evitar que los descalifiquen, porque si hubiesen abierto el rollo, los habrían descalificado, y Kabuto se ofrece a ayudarles, a conseguir un rollo, si de paso, pues le ayudan a él a llegar al centro, porque obviamente, si tú estás haciendo una prueba, en la que tienes que conseguir unos rollos, y luego ir a un sitio concreto, lo mejor que puedes hacer, es tender una emboscada, cerca del sitio al que tienes que ir, porque así, vas a pillar a gente con dos rollos, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que mientras están, mientras están yendo, pues efectivamente, tiene una emboscada, se encuentran con unos señores, de hecho uno de ellos, es con el que se encontraron al principio, ese tío que les atacó así, al comienzo de lo que sería el bosque, y simplemente que se encuentran con él, este señor, utiliza unas técnicas ilusorias, atacan bajo tierra, los tres tíos ese del grupo, nada, mierda, si no nos interesa, el caso es que los consiguen derrotar, y ya está ahí con eso, pues Naruto y su grupo se van por su cuenta por una puerta, y Kabuto y su grupo se van por su cuenta por otra puerta, pasando todos felices y contentos esta prueba, pero, chan, 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 Kabuto es un espía de Orochimaru, y le pasa cierta información, ya por lo que veíamos durante el combate ese que os digo, se sospechaba que Kabuto ocultaba algo, con eso estaría lo que es esta parte, tan larguísima que es esta saga, porque recordemos que ya hablamos el vídeo anterior, que lo que sería el examen de ascenso a grado medio, ya simplemente sería con lo que es el examen de texto, eso ya es el examen de grado medio, ahora seguimos con el bosque, que es grado medio, pero es que luego tendremos los combates de las eliminatorias, que también es de la misma saga, pero es que luego tendremos la parte de Gira ya, pero es que luego tendremos ya la parte final de los combates, o sea que es tremendísima, esta saga es muy larga, pero realmente muy 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 interesante, en cuanto a Anko, que no os he dicho así, quiero hacer un adelanto, ya que hablaremos de este tema al final de la serie, pero me parece una putísima vergüenza como trata al personaje, lo que le habéis visto hacer, en esta saga en plan de, oh Orochimaru tal, oh yo fui elegida por Orochimaru, oh yo tengo un sello, bueno pues no esperéis ver absolutamente nada, nada más de Anko de aquí en adelante, ya está, o sea este personaje ha sido eliminado, simplemente va a ser, no es que es como recipiente para que luego hagan no sé qué mierda, no va a ser absolutamente nada, o sea es un recipiente vacío en todo caso, que puede hacer una cosa para Orochimaru, ya está, pero no nos volverá a interesar en absolutamente nada, ya os contaré, pero que dejen a un personaje de lado, es decisión a fin de cuentas del autor, a mí a lo mejor me gustaba el potencial que podía tener Anko como personaje, como cosas que podían haber hecho con ella, me parecía muy muy interesante, pero a lo mejor para otro pues dice, pues a mí me hubiese gustado que le dieran más protagonismo a Kurnei, ta 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 ta, es decisión del autor, y es lícito gente que, si quiere le dé más protagonismo, si quiere lo aparte directamente de la obra, pero sinceramente, algo en la forma en la que a partir de ahora se nos muestra Anko, te juro que me da la impresión de que el autor odia al personaje, no sé si es porque le hubiera gustado que fuera más popular, y luego en las votaciones estas que hubo de personajes, realmente salió con pocos votos, y entonces dijo, ah sí, pues a tomar por culo, y empezó a odiarla, porque de verdad que no lo entiendo, no lo entiendo, la forma de tratar al personaje a mí me parece rarísimo, ya digo que trataremos este tema al final, ya que será la última aparición de Anko, en fin, hasta aquí el vídeo de hoy, no sé hasta dónde habremos llegado, y si habremos acabado con un par de personajes, de lo que vendría a ser el videojuego de Naruto, ya que yo hago guión y luego ya edito, lo dejamos por aquí, en el siguiente haremos charla sobre los combates de la eliminatoria, así que muchas gracias por haberlo visto, espero que les haya gustado, que les haya sido útil, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con Naruto? ¡Nado que me levantemos las pulsaciones! Solo solo se ha desprendido en el anjo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!